Hola, muy buenas, aquí Tortos y Crack comentando y vamos a comentar un partido... Espera, espera, espera... Venga, estamos grabando en directo con el mítico... A ver, espero que... Sí, ya está... Venga, con el mítico Pardo, venga... Venga, empezamos... Yo llevo al Barça, Pardo lleva al Milan... Venga, a ver... A ver que se cuece por aquí... Unas palabras, Pardo... Vengo aquí comentando un poquito el partido contra el Torto, vale... Rebatamos la puerta... Coge Valdés... Valdés... Samba con Messi... Pasa el primer toque... Toca y me voy... Toca y me voy... Toca y me voy a... Que nunca ha jugado al fútbol... Miradlo arriba... Vale, no pasa nada... ¡Oh! Hacemos... Vale, Vibra me pone ahí... Presionando un poquito... Venga, vale, vale... Venga, vamos presionando... Robar balón... ¡Pícale, pícale! Vale... Vale... Vale, primer palo... ¡Pega! ¡Pega! Estamos tapando ahí... Un chaval... Esta es la mítica de fútbol, ¿verdad? Estamos tapando ahí... ¡Pega! ¡Pega! Presionando... ¡Pega! ¡Pega! Salimos contra... Vale, Leo... ¡Venga, Leo! ¡Pega! 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 E ajuda 말고, hace único panaje anten Terre... Manos de saliendo un poco a la defensiva ahí... ¡Venga! ¡Salimos! Ahí, unos toques del señor más viño... Leo, Leo, Leo... Fuerte, fuerte... ¡Defensando ahí! ¡Buena, buena, buena! Voy, 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 voy... ¡Trenco, tr�... ¡Ahí, créιume! ¡Adove, Alves... ¡Terminala! No puede romper ahí... No puede romper... ¡Fuera ahí! Espé, espéa... el torto no puede salir de puerta nunca jugada a futbol tranquilo, tranquilo que Iniesta se la inventa se la inventa a ver Cañito, Cañito Iniesta de la secundaria y sale por favor Cañito el torto me he esperado a futbol sal bien Valde se la tira y... yo tengo mas preguntas vale, vale vale, ya lo has visto suficiente chaval 1,23 y un chaval vale, vale, vale cuidado, cuidado, que te hacen ahí un elástico vale no pasa nada te han hecho ahí uuuh, una bombeta vais a parar de una en mi que la veo, va no, pero es que me ha dejado la peluidad me ha dejado la peluidad me ha dejado la peluidad vale, vale dejamos la voz un poco no puedes jugar allí, tonto no puedes jugar allí, tonto no puedes jugar ahí a ver llora opa no pasa nada no pasa nada no pasa nada vale está, ocasión estamos en directo no, son estos no, son estos los que estás en tiempo quiero escuchar al pardo como juega todo ciego vale, vale por el olímpico buscamos ahí un poquito el pase el pase directo se la da para Xavi vale, enversión de Ibra Messi como la juega vale, Rovino presiona a muerte ahí esto es fútbol samba directo desde Tarragona vamos a robar balón ahí fuerte venga, no puedes superar ahí venga Xavi, Xavi, aguantala, aguantala aguantala ahí, aguantala ahí Xavi no tiene ni idea bueno, pardo es un chaval que no cogió un balón en su puta vida Saludos, saludos saludos de la negra primer tiempo el pardo cuidado que te hace un caño ahí el pardo uff, sin mirar vale, vale mira, mira, mira epaa cojo Ibra no, al final no, no se acaba rápido, tranquilo vamos a disputar la segunda parte el pardo con problemas uff gen No ha ganado nunca fútbol, corto. La bestia de calidad de Xavi. Oh, intenta rifar ahí. Xavi, otra vez. Xavi lo intenta otra vez con... PRISBALL! Transparensis a Valdes. Kevin PRISBALL! De la BUSCO! VARTEZ cazando caracoles. No parece que ha jugado nunca al TORTO al FIFA Street. 3 a 0, dedicado al mítico Pardo. Cuidado que te hace ahí la jugada del TORTO. Kevin PRISBALL! Se la cede a Ibra y Ibra la pierna. Falta roja. Falta muy importante para el Pardo. Se puede poner en el partido. 3 a 0, altera a 2, 25. ¡Manda Cuenca! Xavi, compadre el TORTO, venga. ¡Arriba! 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 Xavi, otra vez. Intenta tener ganas de chutes. Xavi al fútbol, eh. Xavi lanzando a Ibra. A ver, un poquito. Venga. Gracias, Persi. Va a llevar detallito. Niesta, rómpelo. Un poquito de toque. Malabarismos de Niesta. Niesta. Sigue. ¿Cómo se la juega Quilani? Niesta. 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 Un chaval que no juega a Lucas. Al fin Astridro puede hacer una partida contra el Pardo, eh. Pingut. Pingut. Este arruquete. Raimund Pardu. ¡Oh! ¡Menudo caño! ¡Menudo caño! Ha metido a... Al Andrés ese... ¡Oh! Que se me quita un momento. Espérate. Valdés también quiere jugar. Se va, hombre. Venga, detalle. Valdés, ruleta. Se va por dentro, Valdés. Se regate más. 5.50. Se va, la samba ahí. Oiga. Venga, está solo. Está solo. Grita. Libra. Y el palo de oro. corn muy fácil. Muy bien, está un poco. Corn de aquí, vale muy fácil. Corn de aquí, pegando caracoles de la boca. Jajaja. Lleva de repente, Siba. Jajaja. Vale, venga, venga. Samba. Unas risas allí con el torto. Una risa y tal. Chirena, pucha. Vale, vale. No pasa nada ahí. Te la va a meter, Libra. cuidado que te mete Ibra cuidado que Ibra te mete un caño fuerte te mete un caño fuerte a Ibra la tirada Daniel Alves Daniel Alves menudo para bien aquí están jugando mucho entreno mucho entreno venga Xavi en cortito para Alves buena Xavi cuidado que Xavi sale Valdea rechace fuera de banda quedan 47 segundos un golito para ponerse en el partido Ibra cuidado que Ibra no ha jugado nunca a Fútbol Xavi vale a ver vale a ver la ultima Xavi Xavi se la pone Xavi así bueno le va a pegar que aprieta mejor Guana ahhh esa Ramona la ultima la ultima Termino de grabar